momento ya que las flores dan paz, dan tranquilidad. Ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que llora mucho en los funerales y lloran por las flores tan feas que les mandaron. Así que vamos a aprender hoy de la mano de alguien que hace las delicias de todos nosotros con las flores, este tema funeral. Pero antes de irnos con la maestra Marielena Gómez y que empiece con sus flores, vamos a saludar a Claudia. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mauricio, aquí estamos muy bien, gracias nuevamente por estar con nosotros reunidos. Qué gran convocatoria que tenemos, ya vamos en 85 conectados y todos los cariños que nos hacen llegar por el chat, muchas gracias a todos. Vemos algunas caras ya conocidas y como decía Mauricio, es un tema que no hay que hacerle el quite, hay que verlo, hay que tratarlo, hay que aprender y hay que tomarlo por el lado positivo que es para las personas que estamos vivas y nos gustan las flores. Gracias, pues entonces ahora sí Claudia, nos vamos con Mari, porque Mari nos va a decir cómo hacemos para que estas flores de funeral logren su objetivo que es confortar a las personas que las reciben. Mari, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, como dice Mau, muchas veces tenemos que preguntarnos por qué, por qué es que regalamos flores. Invariablemente a lo mejor alguna persona nunca le dimos flores en vida, pero sí cuando muere, ¿no? Y andamos en búsqueda del mejor diseño floral porque queremos acompañarle con las mejores flores, ¿verdad? Y es momento de elegir algo muy lindo, algo que lo recuerden por siempre, en honor a esta persona, debemos rendir tributo con estas flores, con estas lindas flores. Y lo que yo les comento siempre, siempre a mis alumnos, queremos ganar dinero, hagamos flores de funeral, flores para despedir a esos seres queridos. Entonces, el día de ahora, no sin antes, Mau, ya sabemos que estamos en una tercera oleada a nivel mundial. De verdad, no dejen, no dejen de sanitizar su área de trabajo, sanitizar su espacio, sus herramientas. Saniza, recuerden que es un sanitizante y es amigable con nuestras flores. Tenemos que darle a nuestro cliente esa tranquilidad, oye, las flores no llevan el virus. No, yo desinfecto todo mi entorno, todo mi mobiliario, toda mi herramienta con saniza y con eso digo, mis manos también están sanitizadas y de antemano, que es un jabón individual para manos, que de verdad, si ustedes vieran mis manos, han cambiado de manera mutable. Entonces, no dejemos de utilizar estos productos para protegernos a nosotros y proteger a nuestros clientes. Ya vi que tienes el tuyo, Mau. Aquí tengo el mío, Mari, y ¿sabes por qué lo tengo? Porque con una cucharada de este líquido que viene aquí, de saniza, yo puedo hacer una preparación de un litro, un litro de agua común del tubo, de la llave, lo pongo en un atomizador, le agrego una cucharada de saniza, y es un cuaternario de amonio que va a sanitizar cualquier espacio donde se rocíe, superficies duras sobre todo, la puerta, la mesa, las herramientas, el automóvil. Úselo porque estamos en una tercera oleada. Si usted ha tenido la fortuna de no haberse contagiado, siga así, prevéngase. Saniza sirve para sanitizar todos, todos los espacios donde usted habita. Al ser un cuaternario de amonio, es importante que lo diga, Mari, perdón que te interrumpa lo de las flores, pero tienen que saberlo. Si nosotros utilizamos el cloro para sanitizar, el cloro se volatiza o pierde su efectividad en aproximadamente dos horas. Es decir, después de dos horas ya no está protegido. Con saniza duran sus superficies protegidas hasta por ocho horas. Esa es la diferencia de utilizar un sanitizante especial y sobre todo que acaba con el virus del COVID. Bueno, Mari, pero ahora sí, vamos a la parte de las flores. Cuéntanos qué nos tienes preparado. Miren, el día de ahora yo voy a trabajar con un cubrecaja. Un cubrecaja que tiene una base plástica, ¿verdad? Tiene poco más de un ladrillo, tiene una mayor altura para soportar todo tipo de flores. Está elaborado con espuma de luxe para todo tipo de tallos, especialmente aquellos tallos gruesos. Pero recuerden, Mauricio ya nos había platicado de estas divinas tijeras que cualquier florista, diseñador floral, podemos tener. Y de verdad, créanme, cuando tenemos jornadas tan importantes de trabajo, la ligereza, la suavidad en su corte, no los machaca, los tallos, nos da esa agilidad que todo mundo quiere. Entonces, también no omito comentar, Oasis tiene algún otro accesorio, base para cubrecaja con una base de poliuterano, cintas antiderrapantes. Y por qué me interesa mucho mencionar, no porque vaya a utilizar ambos, pero sí me interesa que vean el tamaño. Aquí viene con una película plástica para evitar la evaporación del agua, ¿verdad? Trae para la acumulación, para que no se nos esté chorreando el agua. Y sobre todo, quiero que incidamos en el tamaño. A veces, muchas veces, no podemos abrir el ataúd por diversas causas. Es momento de utilizar un accesorio más grande para cubrir en su totalidad el ataúd. En esta ocasión, yo decidí utilizar esta base, ¿verdad? Este cubrecaja más chico para cuando tenemos la oportunidad de abrir ese ataúd. Y estoy utilizando una palma robelina. Si ustedes observan la palma, seguramente la tienen por allá en Chile. Es linda, sí. Podemos hacer un bonito tejido, sí, también. Pero el día de ahora, ¿qué voy a hacer? Déjenme abrirle a esta niña, si no, no me va a dejar. Como estuvimos de vacaciones, no quieren estar encerrados, ¿verdad? Entonces, vean cómo voy a empezar a desvirtuar haciendo cortes en cada cinco, siete ramificaciones para darle un efecto más lindo, como pequeños triángulos irregulares. Bájalo un poquito, Mari. Queda un poco arriba tus manos, ahí así, para que veamos. Gracias. Entonces, vean, voy a generar pequeños cortes y transformamos nuestra palma robelina haciéndola totalmente diferente. De un lado, del otro. Y entonces es cuando empezamos a disfrutar al hacer cosas muy diferentes, pero con el mismo material, ¿no? ¿Ya vieron? Cambió totalmente. Quedan como rombos, queda algo muy gráfico. Exactamente. Con esto, yo voy a permitir marcar, marcar el tamaño de mi diseño. De igual manera, lo voy a hacer como estos pequeños rombos que quiero generar. Y bueno, sabemos que hoy en día también esta cuestión fúnebre nos nos ha golpeado tanto. ¿Por qué? Porque los los velorios se han reducido a un tiempo muy corto. Entonces, ¿por qué no generar un bonito diseño para la urna de la persona que perdimos? Para que decore parte de nuestro hogar. Por ahí veo una manita levantada. Aquí estoy viendo, ya le estoy escribiendo. Sí. Y nos interesa mucho conocer sus opiniones, saber, aclararles algunas dudas, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar. Puedo dejar algunas tal cual, desvirtuar en tamaño para dar un poco de volumen. Sí. Y bueno, vean qué belleza. Es una palma realmente que nos da volumen, que nos da mucha profundidad en nuestro diseño. Es muy interesante. Muy interesante. Entonces, con este tipo de propuesta, es que nosotros podemos darnos a conocer por la posibilidad de un diseño diferente. A mí me gusta mucho atender clientes de empresas, ¿no? Cuando las empresas quieren quedar bastante bien con un diseño fúnebre, no escatiman en su costo. Voy a utilizar un follaje que ahorita, ahorita aquí en México está, a todo lo que da es una hoja de guayaba. Guayaba fruta de comer, ¿eh? Entonces, me encantó por su colorido, por su textura, que es muy buena. Y normalmente los diseños fúnebres llegan a ser muy, muy grandes, muy grandes, con poco material. Y lo que les comentaba, si queremos darnos a conocer en este ámbito floral, no descuiden la parte fúnebre, porque bueno, desafortunadamente cada día muere la gente, hay que honrar su vida, ¿verdad? Y... Marico, perdón que te interrumpa, se están levantando la manita porque hay compañeras que nos dicen que no escuchan. Bueno, por favor, activen el audio de su dispositivo, porque todos los demás estamos escuchando, no es ninguna falla técnica. Vayan ustedes ahí donde dice activar audio, donde está su microfonito, ahí les dice activar o desactivar el audio de su dispositivo. Si están en su computador, o si están en su teléfono celular, ahí deben activar y ahí van a empezar a escuchar. Pero a mí sí me escuchan bien, Mau. Sí, Mari, te puedes cantarnos algo y te podemos escuchar perfectamente. Excelente, excelente, muy bien, ¿eh? Vean, realmente tallos gruesos que yo estoy cortando con mis tijeras multiuso sin ningún problema, ¿eh? Ningún problema. Vean toda la amplitud, manden. Te voy a contar algo, aprovechando que estás poniendo tus follajes muy bellos, muy lindos, diferentes. No has tenido la oportunidad de estar por allá con nuestros amigos de Chile. No. He tenido la oportunidad de estar allá. Hacen composiciones fúnebres muy lindas, pero adolecen todos los floristas de lo que se adolece en toda Latinoamérica. No le dan suficiente interés a los diseños fúnebres y a veces muchos compañeros piensan que se van a elaborar con la flor que ya sobró o con flores demasiado simples. Cuando debemos destacarlos, deben de ser bellos. Tú hablabas de las empresas que tienen interés en quedar bien. Cuando usted o cualquier persona envía unas flores de condolencia, es una forma de hacer un tributo a la persona que falleció. Eso es la manera de decirle a esa familia, a esos hermanos, padres, o a quien tenga ahí como dolientes de decirle era una gran persona, lo queríamos, un compañero de trabajo admirable. Y llegan con esas flores tan feas, les digo, pues más llora la pobre gente. Claro. Es un tributo y hay que mandar algo muy digno. Muy digno. Entonces, Mari, con los simples follajes que ya estás tú colocando, eso ya se va viendo más atractivo. No. Y definitivamente yo cautivo mucho a mis alumnos diciéndoles, no parece un diseño fúnebre. Cualquiera lo pondría en el centro de su sala, ¿no? Honrando a la persona que ya se fue. Y evidentemente va a ser un diseño que no se va a ir a la fosa, que no lo van a enterrar junto con la persona, junto con el atabón, sino lo van a venerar. Y prometo que no van a olvidar este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque la gente también sabe apreciar. Y justo lo hemos venido platicando muchas veces. Las flores son sensaciones, son alegría, son sentimientos. Entonces, pues a la gente sí nos duele perder a algún familiar, a algún ser querido, pero definitivamente lo vamos a recordar por esas bonitas flores que le hizo la maestra Marielena, pero las cobró, ¿no? Mis clientes, bueno, bueno. Ahorita que estamos confinados, maestra, ya nos va a ser, pues me encantaría. Ahora, en lo posible he atendido algunos pedidos, pero ¿por qué? Porque hay que marcar esa pauta, esta diferencia dentro del mundo floral. Vean, yo me voy a permitir utilizar unos bonitos agapandos. Y hasta ahorita yo voy en colores verdes y blancos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú sabes dónde queda Melipilla? Y luego... Bueno, pues nos dicen que desde allá te están viendo. Está en Chile y te mandan cariños, Mergi Lora. Te manda también Celia González, Quimena García. Bueno, tienes muchos saludos, pero como está muy interesante el tema, los vas a leer al final, ¿va? Te voy a pasar algunos, pero no quiero interrumpirte mucho. Claro que sí. Sí, la verdad yo me siento muy, 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 muy feliz porque hemos podido compartir, porque hemos podido enseñar algo de lo que nosotros sabemos. Hoy nada menos Mau me habló muy tempranito. Quedan como ocho y media, ¿no, Mau? Así es, ocho y treinta de la mañana. Y a esa hora andaba yo eligiendo las flores que ustedes están mirando ahora, ¿no? Di mi clase en el plantel y ahí vengo de regreso. Fue un día realmente ajetreado, pero cuando esos días ajetreados se compensan con estos comentarios, con estos saludos, de verdad, de verdad, para mí lo valen. Lo valen definitivamente. Entonces, pues les agradezco mucho. Vean cómo con los mismos agapandos yo estoy dando esa amplitud que di con mis palmas robelinas. Importante. Si yo estoy poniendo agapandos aquí, también los tengo que extender para que no se vea mi diseño cortado. Que esté unido, tenga el principio unidad, ¿verdad? Aquí, 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 acá. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad? Estemos integrando cada flor dentro de todo el diseño, ¿no? Entonces, se dice también y había una práctica muy importante en que todo el mundo comentaba que los diseños fúnebres tendrían que ser en color blanco. Hoy en día ya no es un hecho, ¿eh? No, podemos imprimir un toque de color, sobre todo colores pasteles, colores muy suaves, muy tierno. Si es mujer, me puedo orientar hacia los lilas, hacia los rosas, hacia ese color bonito y no hacerlo tan tétrico. Voy a utilizar... Qué bello color que tiene, ese puede ser como un lila, entre un lila y un rosado, es muy suave. Mari, pero ya que te interrumpí, perdón, pero, bueno, que qué hermoso es utilizar agapandos, que dice María Antonieta González, que te mandan saludos de Valparaíso, de Cáquenes, en la séptima región del Maule, desde Rancagua. Bueno, desde el Oliva, doctor Oliva, bueno, y quiero leerte algo que nos comparte aquí Karim Ibáñez, que me dice, Hola, buenas tardes, yo he optado por decirles que consideren que es el último regalo para esa persona, hablando del diseño fúnebre. Que consideren que es el último regalo para esa persona, así que hay que darles argumentos y decirles que su diseño no es uno más. Es más especial y maravilloso, que no se repetirá. Así es, así es, y que vale la pena la inversión, vale la pena. No sé si les conté, en algún momento de mi vida, alguien me llamaba, me llamaba por teléfono, estaba yo en clase, y mis alumnos ya saben que no contesto, porque mi clase es sagrada, ¿no? Bueno, ahorita estoy en clase, silencié mi teléfono, y definitivo ni lo veo, ¿verdad? Pero esta persona insistía tanto, 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 que mi compañera, oiga, es que le busca el gerente de Coca-Cola, y yo pues ni lo conozco, ¿verdad? Bueno, a tanto insistió, que tuve que tomar la llama, ¿ya vieron? También prolongo el color acá, a lo largo del diseño, para que también tenga este bonito color por toda la extensión del diseño. Y entonces, esta persona insistió, me lo pasaron, oiga, es que quiero un arreglo fúnebre digno. Y yo, ¿digno de quién, o por qué, o cómo? Sí, se murió la mamá del socio mayoritario de la empresa, y yo, pues, disculpe, mi mamá ha sentido pésame. No, 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 es que queremos algo digno de la persona, de sus familiares, y yo no entendía, repito, la palabra digno, decía, ¿a qué se refiere? Bueno, el digno era en cuanto a dinero. Aquí, un arreglo fúnebre de 5 mil pesos es muy caro, muy caro. Cuando me habló de esa cantidad, dije, caramba, sí que le urge, y sí le urge quedar muy bien. Entonces, ese bonito arreglo, pues, ¿qué tuvo que llevar? Mínimo desde orquídeas, mínimo desde flores finas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, las personas, ¿verdad?, a quien yo me refiero, me buscan porque no se inundan. Y justo lo que nos acaba de comentar la persona que escribió, que hasta me dio escalofrío, ¿eh? Se los prometo que me dio escalofrío escuchar esa situación, porque es una realidad, definitivamente. ¿Ya vieron cómo va? Enorme, Mari, pareciera que iba a crecer algo pequeño, porque no usaste el cubrecajas de tamaño mayor. Quiere decir que con ese otro cubrecajas, que lleva tres veces más espuma, puedes hacer una cubierta para todo el péretro, sin ningún problema, flores hidratadas, flores frescas. Y te preguntan, Mari, ya contesté yo por aquí, pero quise hacer la mención, que por qué limpiabas todos los tallos del crisantemo. Les digo que es porque sus hojitas suelen deshidratarse más rápido y podría parecer que se está secando el arreglo. Es por eso que se quita. A mí que están atentos de todo lo que estoy diciendo eso. Mira, no te puedo leer todos porque luego no te vamos a dejar trabajar, pero sí te voy a decir algo. Espero que termines pronto este cubrecajas, que se está viendo hermoso, porque alguien me dice que necesitan ver algo para las urnas, un portaurnas. ¿Tienes material? ¿Tienes flores para consentirnos? ¿Quieren que lo hagamos? Yo me comprometo con todo. Si no tienes, yo sé que ahorita sacas algo de debajo de esa mesa mágica que tienes, que siempre hay algo más por ahí. Y nos ayudas, por favor, con algo para las urnas, porque me dice que en su región solamente se usan las urnes. Vean, este color de anturio es divino. Nadie dice que el anturio no es una flor bella. Súper durable, súper exquisita. Y vean nada más, se los voy a poner viendo para allá. Y muy protagónica. Frute, exactamente. Entonces, o sea, dependiendo del presupuesto, yo puedo dar así este diseño en cierto costo moderado. Le puedo seguir integrando más flores, más variedades, en función de a cómo me lo van a pagar, ¿no? Bueno, entonces, vean, acá el centro. Vamos a sonar un poquito fríos respecto al tema, que es un tema muy sensible, el de la muerte. Pero recuerden que dentro de todo esto hay un cliente pidiendo tener una satisfacción por su dinero. Y hay ocasiones donde se reúnen varias personas o familiares para aportar una cantidad generosa y mandar un diseño o un arreglo floral grande que los represente. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos hacer, lejos de utilizar una gran cantidad de flores que queden ahí amontonadas, apretujadas, podemos hacer algo del estilo que está haciendo Marielena. Flores muy características. Podemos incluso poner orquídeas, podemos poner culipanes. Siempre y cuando vayan bien hidratadas y alimentadas, le va a durar cualquier flor en un diseño fúnebre. Si está hecho en una espuma de calidad, como son las espumas deluxe con las que se hacen los accesorios de oasis, usted puede poner cualquier tipo de flor y lejos de poner muchísima flor, ponga flores más llamativas, más significativas y va a lograr un excelente resultado. ¿Cómo lo ven? Me encanta la combinación de colores rosados. Podemos decir que esto sería para una dama, para una señorita. Podría ser. Incluso para alguien, una persona de sexo femenino, que fuera menor. Claro, claro. Digo, para una persona que le hubiera encantado el color de rosa, bien podría ser. Y vean, incluso podemos integrar, hacernos diferentes, marcar diferencias. Esto es un Cristo de cera. Y por qué no integrar, ¿no? Bien podría integrarlo, ¿verdad? No lo voy a hacer porque, digo, como opciones, como situaciones posibles, yo en este tema sí procuro tener cosas que pueda ofrecer, insisto, en función del costo, del diseño, del requerimiento de mi cliente, ¿sí? Entonces, pues, todas las posibilidades del mundo que puedan existir. Voy a integrar un poco más de follaje, un poco más de follaje para, incluso pudiera poner estas hojas de filo de hilo, ¿no? Que me ayudan a enfatizar, a dar un poco de más fuerza al diseño. Y, bueno, más elegancia, incluso. Claro, estas hojas previamente las puedo abrillantar con un poco de leaf shine, abrillantador de hojas y follajes, ¿no? Fíjate, María Elena, que ahora que estamos viendo todo este tema de pandemia, hay muchas restricciones, hay muchas reglas. Tú ya lo decías, en muchas partes, los funerales, los servicios se han visto reducidos. Sin embargo, no dejan de ser emotivos. La gente se acerca a la caja o se lleva estas mismas flores. Entonces, qué importante que tengas tu saniza ahí a la mano, porque después de abrillantarlo, después de poner todo lo que vayas a colocar como decoración, es importante darle un rocío de saniza, ya que va a eliminar todos los virus y todas las bacterias que pudieran generar alguna contaminación. Y, como les decía, va a durar hasta ocho horas su efecto. Un toque de un poco de eucalipto limón da aroma. Idealmente, en un funeral, se dice, y la buena costumbre que se tiene, es utilizar algún tipo de flor aromática, ¿verdad? Por costumbre, porque también los aromas nos inspiran recuerdos, nos inspiran, sí, un tanto por el estado de descomposición del cuerpo, sí, pero la realidad de las flores aromáticas es deleitarnos con sus aromas, con sus colores, con sus formas, y generar este tipo de sensaciones tan lindas, no tan tétricas. Ustedes dirán, ay, ¿cómo habla tan así? No. Déjame, te digo algo, Mari, ahorita que estás haciendo este comentario. Permíteme, te lo leo, déjame. Angelina Valenzuela te dice, gracias por esta clase, porque a mí no me gusta hacer arreglos para funerales. Pero de la idea que nos están planteando, lo veo de otra manera. Muchas gracias. Totalmente. Les platico yo la primera vez que hice un diseño cúnebre, y no era para nadie en particular, ¿eh? Se los prometo. Entonces, lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Digo, lo sigo llorando para gentes muy especiales, ¿no? Pero cuando se trata de negocio, pues hay que entenderlo de esa manera también, ¿no? Entonces, qué bueno, me llena mucho de alegría. ¿Ya lo vieron? ¿Qué bello? María, ese tipo de cubrecaja, lejos de tirarse o de irse junto con la caja al cementerio, bien lo pueden tomar las personas debido a sus colores, a su belleza, y llevarlo a la casa, no sé, de acuerdo a las costumbres o a la religión, para el novenario, para tenerlo ahí para los rezos. Exactamente. Quiero darle un toque y transformar su color. Vean, no se la voy a poner, ¿eh? No se la voy a poner. Vean nada más lo que me compré hoy. Una bonita flor de alcachofa. Imagínensela por acá, ¿no? Bueno, se vería espectacular, pero hoy no la voy a poner para no alterar de alguna manera. Esa armonía que estás poniendo tan suave, está muy relajante, él dice. Pero, pero, lo que sí voy a poner va a ser unos destellos, me sigo con mi color lila de estatis. ¿Ya vieron? Un estatis precioso, con un centro blanco, y nada más para reavivar un poco el color que ya tengo. ¿Sí? Vean. Tengan en cuenta que los diseños fúnebres tradicionales no es que hayan dejado de utilizarse, pero la intención de compartir estas tardas de flores con nuestros amigos de Flora Center es darle opciones diferentes. Claro. Hay gustos para todo. Habrá quien quiera una corona tradicional o un diseño más clásico, pero usted tiene que tener las herramientas y los conocimientos técnicos para poder ofrecer una opción. Exacto. ¿Cuántas veces no nos toca atender a esas personas? Y, pues, no es tan fácil, pero si nosotros tenemos argumentos y una buena charla con ellos, podemos incluso desde ahí tranquilizarlos y hacer que las flores acompañen de una manera positiva esos difíciles momentos. Así es. Digo, no lo voy a llenar, son solo toquecitos. ¿Quieres oír otra cosita, Mari, mientras pones tu estatis? ¿Dónde? Te voy a leer algo mientras pones tu estatis. Liliana Álvarez nos comparte, dice, en mi opinión, los floristas que hacen arreglos florales muestran generosidad al hacer estos bellos arreglos. Pues, es una forma de mostrar calidez y amor, sobre todo ahora que con la pandemia es tan solitaria la despedida de los que fallecen. Es un bello tributo. Así es. Y merecido, además. Y merecido. Además, un bello arreglo siempre llama la atención y los deudos recordarán esos detalles. Y es importante saber que digan, mira, sí querían a mi papá, sí querían a mi hermano, mi hijo fue muy amado, porque son tributos. En Estados Unidos ustedes deben de saber que la línea FUNIVER se llama Tribute. Son tributos lo que se le envía. Mari, y qué grande, o sea, puede quedar perfectamente sobre el ataúd, sobre el féretro. Bueno, muy generosa tu propuesta, como siempre, no lleva un mundo de flores, pero sí es un gran diseño. Así es. Bueno. ¿A dónde te fuiste? No nos vayas a traer un ataúd, ¿eh? No, no, no. Bueno, déjame decirlo. Digo, estamos tan acostumbrados a que siempre nos sorprendes con tu trabajo que dije, ya viene María Elena con el ataúd. Bueno, la primera vez que vimos un curso de funerales en la escuela, porque era un tema que se tocaba con pinzas, fue funerales. Y la gente, bueno, la primera clase llegó todo mundo, pero sí me di a la tarea de llevar a la escuela un ataúd. Me lo conseguí. Por eso te digo, Mari, porque eres conocida, porque nomás te faltó el muerto. Pero antes de que empieces con eso que tienes ahí, te piden que lo muestres por los dos lados. Y mientras tú lo muestras, yo creo que ya es la hora de ver qué sorpresa nos tienen para el día de hoy nuestros amigos de Floracea. Ahí está por un lado. Mari, tú eres la modelo. Ahí está por el otro lado. ¿Te vieron? Claudia, ¿tienes algo para nosotros el día de hoy? Por supuesto, ya me estaba riendo porque también pensé lo mismo que tú, Mauricio. Ya pensé que Mari nos tenía ahí preparado un funeral para poder mostrar su diseño bonfado. Dije, va a abrir esa celosía que tiene atrás de ella y va a estar la gente en el funeral ahí. Claro. Nos hubiéramos sorprendido. Bueno, sí, tenemos sorpresa para todos los que nos están acompañando hoy día. Para que sigan innovando, sigan ustedes atreviéndose y buscar diseños, esta tarde nosotros les queremos regalar una cruz, la grande. Para que también se atrevan. Mari y todos los diseñadores de ASI nos han enseñado muchas técnicas y para que nosotros aprendamos y se puedan atrever a hacer algo lindo y un tributo como lo acaba de decir Mauricio. La pregunta la va a hacer Mauricio y recuerden, es el primero que contesta correctamente en el chat. Ok, la respuesta es muy fácil ya que con esto iniciamos y después lo volví a hacer mención. Es importante que aprendamos y es importante que nos cuidemos. Nada más díganme, ¿para qué sirve el saniza de Flora Life? Escriban por favor en el chat, díganos, ¿para qué sirve saniza de Flora Life? Ahí lo tienen. Vean el mío, ya está usado, está sucito, pero es el que yo uso. No lo tengo aquí de adorno. Se usa y todavía me queda mucho porque rinde para 50 litros un frasco de eso. Vayan viendo, nosotros revisamos el chat y vamos entonces a decir después quién es el ganador. Mientras volvemos, mientras nos contestan, ¿para qué sirve saniza de Flora Life? Vamos con Marilena que tenía preparado otra cosita por ahí. Mari. Ok, aquí estamos, aquí estamos. Justo un diseño para una urna de cenizas. No trajo el péretro, pero trajo la urna. Espero que no tengas a nadie ahí. No, 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 es algo de exhibición meramente. Ya saben que a mí me apasiona mucho, mucho, mucho ser muy realista con las flores. No es de que alguien me lo platicó, alguien me lo dijo, no, vivirlo en directo. Perdón, alguien dice por ahí, Mari, eres increíble. Gracias. Nada más esperamos, en verdad, que no tengas a nadie dentro de esa urna. No, no, prometo que no, prometo que no. Entonces, ¿qué voy a utilizar en esta ocasión? Un disco grande de oasis y seguro a todos les ha sucedido que el centro de la corona. Del juego de coronas. Del juego de coronas. Siempre anda rodando por ahí, ¿no? No sabemos qué hacer con él, ¿no? Entonces, hoy, dentro de todo lo que tengo por aquí en la bodega, decidí hidratar este centro de la corona y como tiene esta madera, precisamente para que no traspase la humedad a mi caja de ceniza, lo voy a colocar invertido, el peso ya de la espuma en sí hidratada más la urna me va a permitir que no se mueva, pero voy a tener espuma suficiente para trabajar, ¿sí? Porque si no deseo, si no deseo, porque también entender que si la persona que falleció no va a tener un sepulcro digno, sí va a tener un cristiano resguardo. Ajá, muchas veces la gente desea conservar por algún tiempo la ceniza y bueno, se deben ver como algo sagrado, no las podemos mover, no las podemos, entonces, ¿por qué no al lado? Y entonces, si puedo, ¿verdad? Ofrecer alguna situación más allá de todo mundo queremos que nuestros seres queridos vayan con esa tranquilidad, con esa paz interna, y ¿por qué no un bonito ángel integrarlo? Pero cualquier cosa es válida para ahorrarlo de una manera. ¿Qué versión nos vas a hacer, Mari? ¿Cuál de las dos? Porque aquí dicen que Mari es como el mago de Oz. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Díganme, díganme yo encantada. Se puede adaptar a las dos cosas, ¿eh? Se puede adaptar sin ningún problema. Vamos a seguir utilizando un poco la hoja de guayaba, pero también vamos a integrar un poco, recordar que este diseño va a quedar en casa, ¿no? Quiero algo lindo, quiero algo elegante, voy a utilizar, aquí va a tener un aguacero de aquí, está tronando de llover, ¿eh? ¿Es lo que se escucha, Mari? Sí, 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 sí. Ustedes tienen tormenta, nosotros aquí en Los Cabos, en el norte de México, tenemos un sol radiante y una temperatura espectacular de 30 grados. Perfecto para irnos a la playa después de esta clase. Aquí en la Ciudad de México estamos en plena primavera, con lluvia, con lluvia anoche, que hay un tormentón de aquellos, pero bueno, también es necesario que llueva, este, para nuestras flores, definitivamente tengamos más flores, más humildad, más naturaleza, ¿no? Entonces, ya vieron. Me dio mucho gusto estar viendo que hay tantas respuestas, pero la última me encanta. Hilda Gutiérrez es la última que respondió de la encuesta, dice, para sanitizar y no daña las flores. Entonces, sé que no soy la primera, pero igual respondo. Esa es la actitud, Hilda. Queremos que se les grave, que lo entiendan, que lo quieran. Ahora recuerda que no tienes que ser solamente la primera. Hay veces que también responden en segundo, tercer lugar, pero correctamente. Entonces, ahorita ya el equipo de Flora Center y de Oasis en México están revisando las respuestas para darnos un ganador. Vamos a utilizar. Que trabajes con el ángel, dicen. Con el ángel, ok. Y al cliente. Me gustó la idea de hacer el diseño con el ángel y mostrar más respeto para no andar subiendo y bajando. Exacto. Porque finalmente, aunque sea una urna, están los restos de una persona ahí. Así es, así es. De hecho, por eso tenía las opciones. Fíjense que cuando mi papá murió, no es cierto, fue cuando mi suegra, mi suegra en paz descanse. Pues obvio, a mí sí me temblaba todo tenerla aquí. Y nos dimos a la tarea de comprar una cripta y me encantó toda esta filosofía que nos dio la persona que nos atendió. Y fue quien nos explicó que estamos obligados a dar un cristiano resguardo a la persona que falleció. Entonces, yo los trato con todo el cariño del mundo, porque bueno, pues ellos merecen un descanso y nosotros tenemos que propiciar ese descanso. Ya vieron, estoy haciendo... Mari, que nos digas qué flores llevas, por favor. Qué flores son... Nombre de las hojas y de la flor, por favor. Ok, utilicé hoja de guayaba, utilicé Dustin Miller, utilicé Green, Green, Green Ball, sí, es lo que llevo. Es un Green Ball, Green Peek o, díganlo por su nombre botánico, es un Diantus Barbatus. Diantus Barbatus. Rosas, estoy utilizando una variedad de rosa, vean su color es divino, yo lo amo, lo amo. Rosa Caricia. Caricia se llama. Caricia se llama. Y me gusta porque tiene una apertura muy linda. Llega a abrir, acabo de destapar mi paquete, pero en el momento que tiene esa plenitud en su apertura, llega a lograr un tamaño bien importante, bien importante. Entonces, estoy haciendo agrupaciones con cada uno de los materiales. Y también vamos a integrar un poco de orquídeas sin vidrio, en color verde. ¿Ya vieron? ¿Es un color verde natural? Natural. Exactamente. Entonces, ¿por qué no pensar en orquídeas para un diseño tan lindo, tan digno? ¿No? Pues un platón, la base es un platón normal de cerámica, lleva un disco de oasis. Y para usar, para hacerlo más elevado, está utilizando, Marielena, el centro del juego de coronas. Lo está poniendo invertido para que la figura, la urna o lo que vayan a colocar arriba, quede sobre la cubierta de madera, sobre la base de madera que tiene y no sobre la espuma húmeda. Así es. Vamos a integrar un poco de astromelia. Importante también, en un diseño húmedo, ¿qué requerimos? Que las flores estén en su máximo esplendor. Yo, el día de ahora, mis astromelia las compré en una apertura mediana, pensando en qué va a durar este diseño, en casa, en los rosarios. Yo sé, porque finalmente ahorita, por motivo de la pandemia, pues ya nada más recibimos las cenizas, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos honrar con un bonito diseño floral, este, que nos pueda durar incluso más de una semana. Ver cómo van abriendo estas astromelias, como las rosas, e interesante. Tiene un buen mecánico como para seguir hidratando, ¿no? Entonces, vean. ¿Por qué decidí que fuera una forma circular? Todo ciclo tiene un principio y un fin. De ahí que las coronas en funerales tienen tanta trascendencia, porque es el término de un ciclo de vida. Entonces, el día de ahora, justo por eso elegí esta base circular. Marín. Mandé. Pues ya tenemos ganador. ¿Quién ganó y ganó? Pues vamos con Claudia para que nos cuente quién ganó. Claudia. La verdad es que el doctor Ascente nos consiente muchísimo siempre. Y nos van a regalar una cruz. Y te cuento que acá Josefina, que estuvo revisando y toda la gente, nos dicen que es María Tapia, Claudia. Sí, María Tapia, perdón. Ok. Te agarré en forma, Claudia. Pero quería preguntarte a ti para que nos digas cómo es que puede obtener el premio. Te van a contactar por interno con María Tapia para que ella nos pueda dar su dato, su dirección. Y nosotros le enviamos a su domicilio sin costo la Cruz Grande. ¿Ya? La Cruz Oasis. Guau, qué consentidas, oiga. Yo espero que quienes siempre nos han acompañado hayan utilizado sus premios, que nos regalen fotos a través de nuestros amigos de Flora Center. Y que de verdad nuestras clases les estén motivando, les estén ayudando, les estén enseñando. Porque es el principal motivo por el que se han generado este tipo de clases virtuales a través de la plataforma Zoom. Marí, agarra una hojita como la que tienes en la mano, así bien bella, y muéstranosla porque no sé con qué nombre lo puedan encontrar en Chile. El Dusty Miller, se llama por acá. Es una cinería. Vean ustedes la variedad, hay de muchas cinerías. ¿Esta es una variedad? Son de ese color verde grisáceo y tienen como un floc, son como aterciopeladas. Ajá. Oye, Mau. Saludos desde California, Mari, desde Venezuela. Bueno, guau, oigan, hoy estamos bien internacionales. Díganme si no tenemos que esmerarnos nosotros con la clase, con las propuestas. Ustedes nos están dedicando su tiempo, su interés. Y bueno, acá lo más valioso es que ninguna clase se ha repetido por ningún motivo, porque para nosotros vale que ustedes cada miércoles de flores nos acompañen, estén conectados. Y bueno, pues, que este confinamiento que les está tocando a ustedes, más allá de lo que se había vivido, ¿verdad? Es para contener esta pandemia, pero qué mejor pasarlo de la mejor manera, aprendiendo, ¿no? De alguna forma. Mari, pues que te mandan saludos desde Panamá, nos mandan saludos desde Panamá. Gracias, César Moreno, de Hermosillo, Sonora. Javier Mar, creo que lo conoces. Te has tocado trabajar con él. Sí, te pido el gusto de conocer a Javier. Y también Celia, que dice que ya nos extrañaban. Bueno, muchos mensajes que nos motivan a trabajar con más ganas. Recuerden que estas tardes de miércoles, de Flores, de Amigos, de Conflora Center, son para compartir. Hay diseños, hay ideas, hay formas, hay flores. No se compliquen. Ahorita estamos con que si no consiguen el Dusty Miller, que si la hoja de guayaba. Bueno, Mari siempre, ya saben, es la maestra cositas. Siempre tiene muchas cosas. Se va en las mañanas al mercado a buscar nuevas propuestas. Pero ustedes pueden sustituir sin ningún problema, flor por flor, color por color, tamaño por tamaño. Y en base a la idea que nosotros ponemos para ustedes, lograr su propia composición. Así es, voy a integrar. Fíjense, no sé si a alguien le ha tocado, que muchas veces nos piden todo el kit para el funeral. Desde el cubrecaja, desde la corona, desde la cruz, desde... Y aunque se haya velado a la persona, requieren el de la urna de ceniza. Entonces, pues es el paquete completo. Y si a mí no me gustara trabajar diseños cúnebre, pues me estoy perdiendo de toda esta situación de trabajo que me conlleva una buena ganancia, ¿no? Mari, tengo que leerte algo. Porque se está yendo rapidísimo el tiempo. Tendría que leerte todo, pero estoy tratando de seleccionar algunos. Bueno, Celia, muchísimas gracias, porque dice que en todo ese tiempo que no estuvimos, su alarma sonaba igual a las cinco cada miércoles. Pero aquí te dice Sandra Espinosa una pregunta, Mari. ¿Hay alguna diferencia con los diseños de arreglos para bodas? Porque creo que estos se podrían colocar perfectamente en una mesa de bufón. ¿Qué les dije? No verlo como aquella situación de dolor, de llanto. No, pensemos que se lo van a llevar, es honrar nuestro trabajo, porque lo pueden poner y seguir llorando, sí, pero les está alegrando, porque le encontraron otro uso, ¿no? Entonces, yo puedo transformar un diseño de boda en un fúnebre bastante más lindo, y no con aquellas flores de panteón, las económicas, las que se desmoronan, las gladiores. Pero, no, no precisamente, no hay que sanitizar este, no sanitizar, no es de higiene, satanizar, satanizar este tipo de diseños. No, realmente. Y no es malo, no es algo que nos tenga que dar miedo, ni que nos tenga que apurar. Mucha gente se angustia, Mari, porque tienen que hacer fúnebres. Vean ustedes, si Mari estuviera ahorita sin sonido, y yo les estoy traduciendo o larrando, y les estuviera diciendo que está haciendo un centro de mesa para 15 años o para una boda, igual quedaba. Entiendo perfectamente el punto. Se podría colocar un velón y quedaría como centro de mesa. Pueden colocar lo que quieran al centro, hacer un círculo, pueden poner lo que sea al centro. A mí me encanta la idea de que no estén viendo ya como algo trágico el hacer flores para los dolientes. Entonces, mucha gente decía, son para el muerto. El muerto ni las ve, ni las huele, ni las paga, a menos que haya dejado un servicio prepagado. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan esas flores? Las piden porque las necesitan para expresar su luto, su condolencia, su solidaridad con la familia. Hagan bellas flores también para los funerales. Vean cómo hasta los tallos de mis gerberas los hidraté con Quick Deep. Antes de que se ingerice. Están lo que les sigue de hidratados totalmente duro. Y entonces, cuando yo tengo este tipo de tallos bellos, también los utilizo de manera decorativa dentro de mi diseño. Si logran verlos por aquí. Me encanta estarlo leyendo. Tú no sabes qué activo está el chat. Aquí con ustedes, amigos, en estas sesiones de Flora Center. No nos damos abasto con todos los comentarios. Nos encanta que escriban. Y que nos den la oportunidad de darles nuestro punto de vista. Nosotros nos preparamos, estudiamos, escuchamos todo lo que ustedes quieren y tienen que decir. Y tratamos de servir como guía. Yo también soy de la opinión de que las flores deben de regalarse en vida. No hay que esperar que sea un cumpleaños, un día de santo. Simplemente, amanece, me siento feliz. ¿Por qué no regalar flores? Si usted tiene negocio de floristería, no deje perder sus flores. Las dejan hasta que ya no se vendieron, se hicieron viejitas. Antes de que esas flores se vayan, adórnela un poquito, aunque sea en un solitario. Y mándesela a esa persona que le quiere alegrar el día. Y dígale, buenos días, aquí estoy. Sin embargo, cuando la gente fallece, se mandan todavía como un tributo a su vida. Para que las personas que lo querían, que son su familia, vean que llevó una vida de amigos, una vida de amor, de honradez, de respeto. Que la gente está con ellos. Ay, Mari, tú siempre sorprendiéndonos. Apaga la luz, por favor. Como la apagaste. Y platícanos. ¿Ya vieron? Sí, mis flores. Sí, mi urna de ceniza. Pero, ¿por qué no elevar esta alma al cielo? Acompañada de unos bonitos ángeles, ¿no? Iluminar ese camino de la mejor manera. ¿Cómo ven? Un camino de luz, de flores, de belleza. Y es una manera hermosa de tener ahí nuestra urna de cenizas. Un respeto a las personas, una forma muy digna, como lo has repetido a través de toda esta clase. Mari, muchísimas gracias porque siempre nos das más de lo que esperamos. No, al contrario, a ustedes, por su tiempo, por su cariño. Y vean, algo que no mencioné. Hoy por hoy uso mis tijeras. ¿Y qué creen? Tengo una funda porque me cansé de romper bolsas de pantalones, de mandiles, con la punta de la tijera y entonces tiene una funda muy funcional con su broche para, obvio, tengo que lavarla, pero vean nada más qué belleza. De verdad, no pierdan la oportunidad de tener este tipo de tijera y deseo de verdad que les haya gustado la clase. Fue hecha con mucho cariño para que podamos emprender este camino hacia lo que son los diseños luctuosos, los diseños fúnebres. Y bueno, perderles ese miedo, perderles. Esta persona que pueda estar ahí nos va a llenar de bendiciones, nos va a llenar de más trabajo y nos va a hacer ser diferente en el camino del mundo floral. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mari. Gracias a nuestros amigos de Floracenter que cada miércoles nos reciben. Recuerden, próximo miércoles aquí nos vemos con más temas. Nosotros estamos anotando todo lo que quieren. Antes de despedirme, nada más le pido a Claudia que nos diga dónde podemos volver a ver estos videos por si nos quedó alguna duda así que queremos repasar algo. Gracias nuevamente, Mari. Maravilloso tus diseños, muy lindo, como siempre nos emocionas. Las clases que dan grabadas las ubican en nuestras redes sociales, en YouTube, en Floracenter. Están las del 2020 y ya empezamos a subir también las del 2021. Ya está la de la semana pasada disponible. Comentarles también que a partir de mañana ya podemos comenzar a despachar todos los pedidos que teníamos ahí atrasados porque teníamos prohibición de funcionar. No éramos definidos como esenciales. Pero ya eso arregla dura hasta el día jueves, así que a partir del día viernes todos los pedidos que puedan tener pendientes se van a comenzar a despachar. Así que volvemos a funcionar, obviamente, como modo pandemia. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles en el mismo horario. Y Mari y Mauricio, encantada nuevamente. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!